Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más, gracias gracias, gracias por ver este vídeo, tres hechos terroríficos que sucedieron en corrientes tal como lo leen en la descripción, en el título, mejor dicho, de este vídeo no voy a dar muchas vueltas, simplemente le voy a adelantar que son tres casos distintos una cosa completamente distinta con la otra, ufología, fantasmas y crimen si te apetece, si te gusta este tipo de contenido, hácemelo saber compartiendo con tus amistades y ahora es ir dejando tu like para que yo pueda continuar haciendo estos tipos de contenidos sin más que decir, así comenzamos Corría el 12 de octubre del 2017, se publicaba en el facebook oficial de una de las radios más conocidas de corrientes capital LT7AM900, un hecho que se produjo en la noche del martes de aquella fecha, la situación ocurrió en el parque nacional Mitre de la capital correntina el vídeo se puede apreciar que, se supone que lo que se grabó fue por parte de un efectivo de la policía de corrientes, elemento de la comisaría número 4 de esa ciudad la intención era grabar la situación debido a una previa llamada por parte de transeúntes que veían una persona con características extrañas deambular por las orillas del río es ahí cuando hace aparición la policía creyendo que todo el momento se trataba de una persona en situación de calle o un drogadicto mayúsculo fue la sorpresa al ver que aquello no se parecía en nada a un hombre en ese momento uno de esos efectivos decide sacar su celular y grabar al momento de intentar acercarse al supuesto éste dio a la fuga tirándose al agua del río paraná que se encuentra en ese lugar y dejen poner mi bocadito de opinión cuando averigué sobre este tema muchos me dijeron que mi ningún efectivo de la policía dijo si es verdad o no vos que opinas seguimos en la costanera de corrientes en el río paraná más precisamente un barco a la deriva y sin tripulantes apareció una tarde de viernes navegando sobre el río paraná ante la mirada atónica de vecinos y pescadores de la ciudad de corrientes tras horas de diversas versiones sobre el curioso descubrimiento la delegación correntina de prefectura naval salió a explicar que no era de un barco fantasma sino el casco de un buque cuya construcción nunca finalizó pero esto no tiene mucho que ver dado que si ustedes aprecian la foto el barco está muy deteriorado y si nos ponemos a pensar un poco cuántos casos de barcos de fantasmas hay en el mundo cabe destacar que se denomina barco fantasma también a repentinas apariciones que sugieren una especie de teletransportación de un punto a a un punto b es decir si hubo un barco navegando en otra realidad y aparece en ésta en fin hipótesis hay millones la cuestión acá es que nadie dio una respuesta llenadora entre comillas para este hecho el relato de los efectivos de la prefectura argentina dice que se trata de la carcasa de un barco uros zeta que estaba amarrado al astillero de corrientes s a en el kilómetro 1200 y apareció encallado en el camping municipal de empedrado una localidad a pocos kilómetros de la capital correntina en un principio y ante un temor de que pudiera ocurrir un accidente cosa lógica desde la fuerza recomendaron a los pescadores y curiosos que entre comillas no se acercaran ni se suban por las dudas para evitar accidentes más tarde se supo que el gigante de 107 metros avanzó durante 58 kilómetros hasta detener su marcha contra un banco de arena según informaron medios locales el supuesto barco sin construir se determinó que data del año 1993 sea como fuere no deja de ser un hecho cuanto menos curioso corrientes no es una ciudad y doy fe que registre agarraciones constantemente como buenos aires sobre hechos de asesinatos masacres atentados etcétera etcétera pero cada tanto sucede algo y en esta ocasión vamos a hablar del crimen de un abogado corría el año 2015 y el 6 del 7 para ser más preciso a las 7 de la mañana una tranquila mañana acostumbrada por esas fechas en un bar céntrico de la ciudad mendoza y 9 julio para ser más preciso ocurrió un lamentable hecho que dejó con la boca abierta y paralizado a toda la ciudad es ahí precisamente cuando un hombre que estaba en el local se dirigió aletrado que recién había ingresado y disparó seis o siete veces a quemarropa tras lo cual se apuntó a sí mismo posteriormente y se quitó la vida de un disparo en la cabeza pero porque esa determinación en su acto verás el homicida fue identificado como walter martínez de unos 50 años un comerciante correntino que había sido acusado de abusar de su sobrina en una causa penal en la que ernesto tito gonzález abogado penalista llevaba adelante la querella en patrocinio de la víctima de la supuesta violación tito era muy conocido en el ambiente de los abogados y su muerte quedó caratulada como homicidio seguido de suicidio la principal hipótesis es que el homicida actuó en represaria porque el abogado había logrado avanzar con el caso de abuso sexual en la justicia provincial y martínez podría ir preso volvemos a la confitería ahí se encontraban numerosas personas que de las cuales en el aberrante acto salió uno lastimado como daño colateral del acto según una declaración de uno de los presentes dice yo estaba sentado en la mesa de al lado de espaldas hasta que comencé a sentir disparos y todo ocurrió en un solo instante el asesino estaba dentro del local como cliente más esperando a gonzález y ni bien llegó comenzó a disparar decía un testigo te advierto por segunda vez que lo que verás a continuación contiene imágenes sensibles si hay un menor viendo esto no lo recomiendo queda a responsabilidad del espectador lo que verás a continuación dicho esto nuevamente ahí va los peritos determinaron que martín martínez disparó siete veces cinco balas impactaron en gonzález una lesionó a otro cliente que estaba próximo a su mesa y la última quedó alojada en la cabeza del agresor el herido recibió un tiro en el glúteo izquierdo y permanecía internado en terapia intensiva en una clínica privada aunque después fue dado de alta y fuera de peligro su muerte generó una gran conmoción local como te había dicho esto no es natural de la sociedad correntina de hecho en la escena del crimen se hicieron presentes el ministro de seguridad de corrientes fiscales y jefe de la policía provincial y bien gente muchísimas gracias por estar acá una vez más por llegar hasta esta instancia del vídeo si te apetece si te apetece compartir con tus compañeros con tus amigos con los compañeros de facultad con los amigos del barrio etc etc bla 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 todas las cosas que ya sabes antes de despedirme te recomiendo que visites mi otro canal que se llama territorio rock en donde vas a encontrar todo noticias de rock y metal mi nombre es gustavo alegre estás en el canal del justi si te gusta deja tu like y nos veremos en siguientes vídeos bye si te apetece